Bueno, hoy estamos renovando, digamos, un convenio que ya tenía la provincia con la Secretaría de Ambiente que implica fortalecer las tareas, las acciones en el marco de la formación académica, científica, tecnológica, todo lo que hacer en materia de investigación, de extensión, de trabajar en forma conjunta en espacios de seminarios, congresos, actividades que venimos desarrollando con la perspectiva de pensar y fortalecer acciones para el cuidado de la casa común, para pensar en el ambiente, para avanzar en el fortalecimiento de políticas públicas que mantengan una agenda actualizada de estos temas que son importantes para la provincia. Y además que lo hacemos en el marco en donde la universidad viene fortaleciendo los lazos fuertemente con el gobierno de la provincia de La Rioja en distintas áreas. Hoy lo hacemos con el área de ambiente. Y bueno, nosotros trabajamos con los estudiantes en el campo, con los docentes, con los investigadores, generando el conocimiento y obviamente la Secretaría como órgano de control y prestador de servicio es la que de alguna manera va a generar esa conexión. Los estudiantes tienen que hacer intervenciones en campo, tienen que salir, tienen que hacer recolecciones de muestras y muchas veces hay que entrar a parques, a lugares que están con reservas y con jurisdicciones que son provinciales y nacionales. Entonces este convenio de alguna manera habilita. Una de las tantas acciones también nos permite generar conexiones con organismos que la Secretaría tiene a nivel provincial, a nivel nacional e internacional. La verdad es que siempre firmar un acuerdo interinstitucional es un voto de esperanza en función de las construcciones que pueden venir entre ambas instituciones. Yo creo que la fortaleza de seguir trabajando juntos está en repotenciar los equipos para avanzar sobre una temática que es transversal a la sociedad y que sí o sí necesitamos sobre todas las cosas no solamente ocuparnos del ambiente sino también ocuparnos de las necesidades que tiene la gente viviendo en el ambiente. Esto nos impone la obligación de repensarnos como sociedad y empezar a generar la necesaria conciencia ciudadana a partir de la construcción de nuevos conceptos que forman la agenda ambiental mundial.